El Hospital Eduardo Arredondo Daza lidera el II Congreso Nacional de Humanización en Valledupar. Este evento se realizará mañana viernes 5 de noviembre a partir de las 8 de la mañana en el Auditorio de la Universidad del Área Andina. El Hospital Eduardo Arredondo Daza, articulado con la Pastoral en Salud, la Fundación Universitaria Andina y el Ministerio de Salud, hoy van a implementar este II Congreso en la ciudad de Valledupar. Esto con el fin de dar a conocer la política nacional de la humanización en salud. Esto es importante porque hace que todo el talento humano que tiene que ver con el sector salud presten un mejor servicio, un servicio más humanizado, un servicio más cálido, un servicio que realmente reconforte a todos aquellos usuarios que de una u otra manera lleguen a solicitar un servicio. Distribuidora Farmacentro. Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud, ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial, que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro.